La Cuesta de las Chilcas Es importante intervenir en la Ruta 5 Norte, dada las diferencias de estándar que se reflejan respecto del resto de la concesión. Para ello, el MOB ha instruido la ampliación de la capacidad de la ruta de tal manera de reducir los niveles de accidentabilidad. Para ejecutar esta importante obra, hemos desarrollado un completo proyecto de ingeniería que permitirá generar las siguientes mejoras. Retorno desnivelado antes de la Cuesta con conectividad local Separación de calzadas y habilitación de bermas en ambos sentidos, lo que se traduce en mayor seguridad en la ruta. Tercera pista de subida para vehículos lentos Reducción de la pendiente y curvas más suaves facilitarán la conducción a los usuarios. Pista de frenado para emergencias Compensaciones en flora y fauna El MOB y Global Vía, autopista de la Concagua, entregarán a la comunidad estas mejoras que, además de incrementar la seguridad y la capacidad de la vía, representarán progreso y facilitará el desarrollo para las comunas locales. Un importante aporte para Chile gracias al mejoramiento de su principal eje de conexión vial, la Ruta 5 Norte. Sigamos construyendo un camino mejor.